Es azul y se pone rojo ahora, se puso rojo 10 segundos Soltar cuando el contador del tiempo Tengo un 5 en cual Y los saludos del día de hoy parceros son para Frank Tomás 420 Nico Joves 99 Uno Mendy 6 Miguel Holguín 1204 Y para Juan XD 9,949 Usted vuelve a los 5 primeros en comentar Así que parceros si quieren ser los próximos saludados Ya saben que hacer, comenten la foto de Instagram Con la palabra que voy a dar en este video Espero les guste muchísimo el video de hoy Disfrútenlo Muy buenas parceros, bienvenidos a un nuevo video en el canal En el día de hoy parceros Vamos a estar haciendo un juequito que ya es bastante antiguo La verdad, pero siempre ha querido traerlo al canal Y esta vez como podrán estar viendo Y como podrán ver en el título No sepa que carajos me meto tanto En explicarles tantas cosas a ustedes En este video voy a estar en 4.0 Con un compañerito, Astian Hola que tal Vanegas, como estas? Bienvenidos al canal de Vanegas Este juego, como de pronto los que lo conocen Es desactivar bombas Obviamente y es necesario que lo juguemos entre dos Yo voy a desactivar la bomba Voy a ser aquí el hombre de la CIA El desactivador Y Astian va a ser quien me acompañe Prácticamente explicándome como desactivarla Porque yo no tengo ni idea El tiene el manual instructivo Vanegas, Vanegas, Vanegas Vanegas, yo te pregunto ¿Tú tienes buena memoria o tienes memoria de pollito? De pollito Va a haber una segunda parte de este video En el que yo voy a ser el hombre del manual En el cual Astian va a depender de mi Para poder sobrevivir Entonces, muy pendientes Porque también van a tener su canal abajo en la descripción Para que se basen por su video Que ya en este momento debe estar también subido a la YouTube Y no olviden activar la campanita Seguidme en mis redes sociales Vamos a poner un reto de me gustas Que vamos a superar otra vez esos 250 me gustas Y ahora sí A desactivar bombas, carajo Ya, ya empezó a correr el tiempo Astian, 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 Astian Primer módulo Hay como una Como un tridente Luego una E al revés Con dos puntos arriba Ah, vale, vale Ese es el caso del teclado Eh, sí, sí, sí Luego hay un 6 Y un simbolito que parece como una cicatriz ¿A cuál le doy? Astian Ok, 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 ok Ok, 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 ok Señor Manuel, por favor ¿Me puedes dictar otra vez los símbolos estos? Listo Hostia, el tipo está corriendo, joder Que esta cosa va a ser boom Abajo En ese mismo módulo Hay como una carita feliz Como algo sacando la lengua Nada, nada Nada de eso Solamente está el tridente, loco Eh, sí O sea, tridente E al revés 6 y cicatriz Sí, boludo, le ganaron el teclado Le pulsa cuatro botones al orden Que aparece arriba o abajo Arriba, abajo En esa columna Arriba, abajo Listo Me dice que hay un 6 con una cicatriz ¿Ve? Un 6 como al revés Sí O sea, un 6 Sigue un 6 O un 9 al revés Como lo quieran llamar Oprime Oprime primero ese ¿El 6? Sí, sí, sí Ok, confío en usted Bien, verde Bien ¿No hay nada más que oprimir o tengo que oprimirlos todos? No, tienes que oprimirlos todos Pero entonces en el orden Que yo te lo diga, listo Ok, ya el 6 Como al revés con dos punticos No tengo tanto tiempo Listo, listo En el caso de cables Dime, dime, dime Amarillo Negro O sea ¿Cuántos cables hay primero? ¿Cuántos cables hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 cables 6 cables 6 cables, vale Sí, 2 azules 2 amarillos Un negro y un blanco Listo Si no hay cables de color amarillo Y el último dígito del número de la serie Busca el número de la serie Busca el número de la serie ¿Por qué está eso? Eh, eh, eh Yo lo he visto por aquí Serial Un I BH 7B3 Es impar, es impar Corte el tercer cable El tercero Pero si hay números Pero si hay cables amarillos, ¿no? Si no hay cables de color amarillo Sí, sí hay Hay dos Hay dos amarillos Si hay exactamente un cable amarillo Y hay más de un cable blanco Hay más de un cable blanco No, solo uno blanco y dos amarillos Si hay exactamente un cable amarillo Si no hay cables de color Corta el último cable Lo contrario Pero si no me dice Bueno, vale Entonces dale Cuarto al cuarto cable El 1 De arriba hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí De arriba hacia abajo A ver, cuarto cable A A la B ¡No! ¡No! ¡Un strike, un strike! ¡No, no, 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 no! Me lo encontraron Si ¡Astiar, esto está nervioso! Ahí es Sí, sí, ahí Si hay cables de color amarillo Pero dos ¿Dónde dices que hay dos? La bomba se llamaba ¡Vo! ¡Ja, ja, ja! ¡El primer cable! ¡Es un hombre! 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 El primer cable Y el último son amarillos ¡35 segundos! ¡Astiar, esta mierda se prendió! ¡Ya estoy! Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡29! ¡28! ¡28! Si hay negro, si hay negro ¡18 segundos! ¡Astiar, la puta madre! ¿No? Vale, corta el segundo El segundo cable ¡El negro! Sí, sí ¡No! ¡No, otra otra! ¡No! ¡A ver, la otra otra otra! ¡Ay, el ahová! Esto es difícil ¡No se vale! Este ayúdate no colabora ¡Listo, listo! Pasamos Siguiente sección Cables 2 amarillos 2 blancos 1 rojo 1 rojo 1 negro Ok, ok, ok Ok Vamos a la sesión de cables, ¿dónde están las... ¡Puta sesión de cables! ¡Que lo caiga! ¡Que no la encuentro! Listo, listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo En el caso de los cables, ¿cuántos cables son? Son seis, ¿exacto? Sí, seis, seis, seis Seis cables, ¿cuántos amarillos hay? Dos ¿Dos amarillos? ¿Otra vez? Sí Y si necesitan más información, la bomba se llama car WTF, ¿por qué las nombres tienen...? Eh... El número de la... El número de serie... El último número de la serie, de la bomba, ¿es impar o par? Es siete, eso es impar Eso es impar Si no hay cables de color amarillo, sí hay cables de color amarillo De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo Y hay... Hay más de un cable blanco Hay dos blancos Pero es que hay dos amarillos también Dale cuarto... El cuarto cable ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba? De arriba a abajo Uno blanco, voy a cortar, ¿ok? ¿Es uno blanco? Sí A ver, corta blanco Sí, 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 sí ¡Loco! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué más módulos hay? No sé, no sé ¿Qué hago? ¿Qué más módulos hay? No sé O sea, estoy de... Ay, me loco, estoy de tres módulos, ¿verdad? Pero no sé dónde está el último módulo ¿What? ¿Cómo? Hay uno que tiene un botón Sí, el botón de abortar, el botón de abortar Pero le di y me marcó un strike ¿Qué hago? No, 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 no Si el botón es de color azul y pone... No, no, el rojo, el rojo y dice abortar ¿Cómo así? El rojo y dice abortar Sí, 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 sí ¿Cuántas baterías en la bomba? Ah, ah, ah Una, dos, tres, eh, cuatro, cuatro Dos pequeñas y dos grandes Un minuto Sí, hay más de dos... ¿Cuántas, cuántas? Dos pequeñas y dos grandes Cinco segundos ¡A tiad! ¡No tengo tiempo! ¡Piense rápido! Vale, vale, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso El botón... Está abierta No tengo que pulsar el botón ¡Está abierta! ¡Va a hacer move! ¡A la verga! ¡Cuarenta segundos! ¡Va a hacer move, parejas! ¿Qué te entiendo? ¿Qué estoy acá superpreciando? Yo soy el que está metido con la bomba A ver, yo soy el que está metido con la bomba El botón dice abortar y es rojo Sí Si hay más de una batería en la bomba Y el botón pone detonar, no Si el botón es de color blanco ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Diez segundos! El botón de la etiqueta dice... Cinco, cuatro, tres Mantenga pulsado el botón Apartado... ¡Hola, Oipar! Hola ¿Vanegas? 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 ¡Ya me morí! Maldito cuarto musulmán Ya me prendieron la luz, Astian Simbología Esto es fácil ¿Ok? Listo Bueno, le digo de una vez información Tenemos una bomba Con solo dos... Uno O sea, uno va aprendiendo de esto Miren, tenemos una bomba con solo dos baterías ¿Listo? Listo Perfecto El serial es C58TP7 ¡Wow! Esta simbología sí está complicada A ver Simbología Primera Es como una... Un triángulo con tres paticas Y está disparando un rayo láser a una pared ¡What the fuck! Listo Lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh! Se entendió, se entendió Otra, bueno, ahora sí otra La C con el punto en la mitad Listo, abajo es como una A con una barrita en la mitad A ver Pero... Pero, pero... Pero la barrita en la mitad Es como una T, más bien O sea, eso como una... Como un triángulo con una T adentro, pues Listo, listo Listo, listo Y el otro es como una Z al red Una Z a lo diagonal con las puntas redoreadas Listo Listo ¿Tres? A Con la T Dime, sí Listo ¿Desactivo esa? La A con la T, sí Listo, bien, bien, bien Verde, verde Perfecto, perfecto Tres minutos, vamos Eh... Usted me dice que hay una Z La primera Z Listo ¿Ahora qué? ¿La nave o la C? El marcianito disparando a la pared Listo, listo, listo Nos fuimos Cables, 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 cables Un blanco, un amarillo Dos negros, dos rojos Seis cables ¿Cuántos cables son? Seis, seis Seis cables Listo Seis cables, listo ¿Hay amarillos? ¡Qué tensión! ¡Uno! ¡Qué tensión! Hay un amarillo Sí Solamente un color Listo Si hay... Si no hay cables de color amarillo No ¡Ah! Hay uno Si hay un cable de color amarillo Y hay más de un cable blanco Hay más de un cable blanco No, solo uno, solo uno ¿Hay cables rojos? Dos Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos ¡A la verga! ¿Qué hago? Si no hay cables de color amarillo No, hay uno Ajá Hay uno, hay uno Hasta ya, dos minutos A ver, a ver Recuerden que el tiempo es limitado aquí Hasta ya Recuerden que el tiempo es limitado Esa madre, esa madre No va a estar en cualquier momento ¿Cómo vieron usted? Si hay exactamente un cable amarillo ¡Sí! Corte, corte el cuarto cable ¿Otra vez? Es que dice... Sí, 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 sí Ahora, botón azul dice alt Botón azul dice alt 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 o hol ¡Holt, hol! ¡Es lo mismo! La H no suena Listo, listo, listo Es alt ¿Qué hago? A ver El botón es de color azul Azul Y dice alt Listo Si el botón es de color blanco, no Si hay... ¿Cuántas baterías hay? Dos Dos, 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 dos ¿El botón es de color blanco? No ¡No, es azul! ¡Maldito daltónico! ¿Qué es azul? Si hay más de dos baterías en la bomba ¡No, que hay dos apenas! Si el botón es de color amarillo Si el botón es de color rojo Si nada de lo anterior es aplicable Mantenga pulsado el botón ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Si nada de lo aplicable Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado Soltar un botón pulsado ¡No! ¡Virga, virga, virga! O sea, se pone amarillo Se pone amarillo Cuando lo dejo oprimido Cuando lo dejas oprimido Sí, se pone amarillo En una barrita que tengo al lado Se pone amarillo Y empieza a parpadear Como a respirar Pero entonces Me imagino que cuando sea amarillo Lo soltas ¡Ah, no! Ahora se pone rojo ¡Man! Se pone rojo ¿Qué hago? Ahí dice Ahí dice Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado Soltar un botón pulsado No entiendo La verdad Hasta ahí ¿Y dónde está ese apartado? ¿Dónde está ese apartado? Usted tiene que buscarlo El apartado lo tiene usted Ah, vale De azul ¿De qué color se pone? Es azul Y se pone rojo ahora Se puso rojo 10 segundos Soltar cuando el contador del tiempo Tenga un 5 en cualquier posición ¡Oh! ¡No! ¡Usto lo dijo! ¡Usto lo dijo! ¿Sí? ¿Ya? ¡Lo vivimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Loco! ¡Loco! Que sí, que sí, que sí Que sí puede, que no puede Que sí puede Pero es que en este momento Tengo la tensión ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Sí! Literalmente estoy temblando ¡What the fuck! ¡Sí! O sea, usted justamente dijo 5 Inmediatamente estaba en el segundo 5 Ya me quedan 5 fucking segundos Para morirme Este es un juego típico de película Bueno, parceiro Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo, muchísimo El video de hoy Así no olviden darle al botón Me gusta Que lo tienen por acá abajo La palabra para este video Va a ser Al límite Así que ya saben Para que tengan saludos En el próximo video Tienen que escribir la palabra Al límite En mi última foto de Instagram Así que vayan y la escriben Y van a ser saludados En el próximo video Los quiero mucho No olviden pasar por el canal de Estían Que tienen la segunda parte De este video En el cual yo voy a hacer El desactivador Así que sin más Los dejo con el video de Estían Que lo tienen por aquí Por acá tienen más videos En mi canal Una bolita de suscripción Para que se queden Y mejor dicho Para que tengan más videos O veis Si quieren una segunda parte También Bueno, o una tercera En mi canal Siendo yo Desactivando bombas Más complicadas Simplemente tienen que dejarlo Con me gusta Y dejar el comentario Así que ya saben Al límite Para que sean saludos En el siguiente video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Chau!